Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, comenzamos hoy las noticias de belleza y moda con el espectador.com y el titular, Reconciliación y Sostenibilidad a través de la moda. Cerca de 120 expositores mostraron sus creaciones y las vendieron al detalle. Papel Maché, Palma Real y de Iraka representan las intenciones del sector por mostrar la identidad y los diseños originales que se producen en Colombia. Estos son ejemplos de iniciativas de la industria creadas por víctimas del conflicto. Un análisis de Colombia Productiva mostró que la capacidad de producción de estas empresas en Ibagué puede llegar hasta 2.000 prendas mensuales. Se pretende aumentar esta cifra con el desarrollo empresarial y mejorar en la productividad para generar más ventas y empleos. Pasamos a lanacion.com.ar Anticipo las 5 tendencias de moda que vas a usar este verano. Vestidos largos, minis, faldas XL, pantalones y maxi suéteres que muchas veces terminan en flecos o borlas invitan a la superposición de prendas. Siempre dejando piel al descubierto se usan musculosas de algodón, camisas, vestidos stretch y ropa interior al tono. Bolsos, minibags, sandalias y accesorios. Este verano todo se lleva agujereado. Leemos de eltorotv.com. ¿Qué tiene que ver la moda con elegancia? No me canso de decirlo. La gente con buen gusto se está muriendo. Con gran acierto resumía nuestra frase Martín Bianchi taso una realidad y muchos coinciden con él. Solo se percibe gente repitiéndose y falta de originalidad. ¿Qué tiene que ver la moda con la verdadera elegancia? Recién inaugurada la nueva temporada tras el paréntesis veraniego y a punto de pasar página hacia una nueva estación en el calendario, los diseñadores de moda más visionarios que simples mortales nos develarán este mes de septiembre en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid las últimas tendencias en colores, materiales y formas. Madrid se volverá a convertir en la capital de la moda. Y volvemos a hablar de la industria de la moda y su futuro. Ya está muy gastado el asunto de las subvenciones al cine, pero ¿y a la moda? O más específicamente a todos esos que están agarrados a la silla de la madrileña Fashion Week para autopromoción de la nada, explica Rosa Belmonte. Pero no olviden jamás un detalle, que hay que ir a la moda. ¿Pero qué tiene que ver esta con la verdadera elegancia? Nada. El sentido de la distinción no se adquiere poniéndose el último grito en trapillos. Nadie con verdadero gusto en el vestir puede seguir la moda sino diferenciarse sin estridencia, solo con el estilo radiante que otorga la innata superioridad de la imaginación y la vocación de singularidad, afirmaba Jorge Berlanga. Pasamos a clarín.com con el titular La moda sigue andando. A pesar de la crisis, los desfiles no se detienen. Hay tres semanas de colecciones en Buenos Aires. Apuesta creativa. A pesar de la recesión y la caída abrupta del consumo, lo cierto es que la moda continúa full con dos semanas de colecciones a falta de una. Luego de Bath Week, Designers Buenos Aires y Argentina Fashion Week, donde se presentan más de 35 diseñadores y referentes del diseño, como Laurencio Adot, Mariana Dapiano y Verónica de la Canal, quienes este miércoles cierran los dos ciclos de desfiles respectivamente. La creatividad se impone pese a todo. La crisis siempre agudiza nuestro ingenio como creadores. Recurrimos a géneros no tradicionales, desarrollamos nuevas texturas. Las situaciones adversas nos potencian como diseñadores. No hay que olvidar que la pasarela es un show donde presentamos nuestra más pura esencia. Al consumidor la prenda le llega bajada a un uso real y posible. Dice cita que sigue apostando a un futuro mejor porque de otra manera resulta imposible seguir, como asegura a horas de sorprender con su colección. Leemos de caracoltv.com, belleza y conocimiento ambiental. Así se vivió Miss Earth Colombia 2019. Jenny Carrillo fue elegida de nueva Miss Earth Colombia 2019 y será quien nos representa en el concurso internacional de Filipinas en el mes de octubre. Pasamos a MSN.com, las maravillas del chocolate oscuro en la belleza. El chocolate oscuro es más saludable de lo que puedes imaginar, puesto que te ayuda a perder peso, a tener una cabellera de envidia y a conseguir un cutis de impacto. ¿Ya lo sabías? Si no es así, descubre todas las maravillas que este alimento le puede dar a la belleza. Número 1. Revitaliza la melena. Número 2. Hidrata el cutis. Número 3. Es un adelgazante natural. Y número 4. Protege la piel del envejecimiento. Tenemos de hoy.com.do. Fin de semana para la belleza. Las expertas internacionales Laura Guerrero, embajadora de la marca Inebria en España y Portugal, Manuela Mariano de Italia y Marta Hassanji de México, embajadoras de la misma marca, confirmaron su presencia en el fin de semana de belleza organizado por Turbo Marketing los días 22, 23 y 24 de septiembre próximo. Este año, el evento de las maravillas, denominado Inebria Fashion Time, se realizará en el Hotel Ocean El Faro en Punta Cana y como en cada entrega va dirigido de manera especial a profesionales de la belleza nacionales e internacionales. Tenemos de Publimetro.co. Tras periferias que están cambiando el cómo vemos la moda. Si bien la moda comenzó en Europa y también se desarrolló en Estados Unidos como centro industrial, esto no significa que en otros países del mundo se hayan desarrollado poderosas industrias de retail y confección que incluso tienen sus propias semanas de la moda y visiones estéticas que han marcado tendencia y que traen diversidad a la moda más allá de su sistema capital. México, Colombia y Brasil atraviesan un momento creativo en el que aprovechan sus saberes originarios y artesanías para crear moda así como varios momentos políticos y culturales que atraviesan sus países. En México, por ejemplo, Ricardo Seco reinventa la moda genderless a través de frases de identidad local, logomanía y alusiones a las políticas de Trump en forma crítica. Pero también hay diseñadores como Julia y Renata y Mancandi que se han atrevido a experimentar con las formas en claves más arquitectónicas y urbanas. Leemos de laopinion.com.co. Terminó Cúcuta Moda. Cúcuta Moda en Colombia culminó con éxito. Asistieron reconocidas modelos, diseñadoras e influencers al Hotel Casino Internacional. Pasamos a Bles.com. Un componente que se usa para la belleza de las uñas puede causar dermatitis y graves quemaduras. A través de una disposición, este viernes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina prohibió la venta de un componente que se usa para la belleza de las uñas, advirtiendo que causa desde dermatitis hasta quemaduras cutáneas, entre otras reacciones adversas. Se trata del monómero de metilmetacrilato, el cual es empleado en la producción de plástico transparente, pinturas y recubrimientos, además de utilizarse para esculpir uñas artificiales. Tenemos de Publimetro.com.mx. Cuatro agencias de modelos que muestran otra cara de la belleza. Con tantos años de vender un estándar de moda heteronormado, capitalista y blanco, si de agencia se trata, todo debe cambiar en algún punto. Esto lo entendieron algunos visionarios dentro de la industria y por eso estas agencias son las que más le apuestan a la inclusión de manera real. Fundada en 2016 en un país tan ampliamente racista y clasista y con muchas desigualdades, María Osado se atrevió a crear una agencia de modelos que no solo mostrara que la belleza era blanca, sino al mexicano de la generación Z del común. Desde 2007 comenzaron a incluir a modelos trans y uno de H&M Love Madero para rescatar la propia diversidad cultural del país. Veintitantos.com nos trae los productos de belleza que necesitas para tu rutina de cuidado del rostro. El maquillaje y los productos de belleza que nos ayudan a ocultar los granitos y líneas de expresión parecen cosas del pasado, ya que lo de hoy es el cuidado de la piel para mantenerla joven, bella y sin marcas. Productos básicos que debemos tener. Protector facial, crema hidratante, serum, desmaquillante, esfoliante, jabón facial y cepillo de limpieza facial. Leemos de Vogue.es. Zara colabora con el prestigioso Instituto Marangoni en la colección Cápsula Perfecta para la Vuelta al Trabajo. La de Zara en 2019 es la apuesta por alianzas creativas que están dando lugar a algunas de las colecciones más interesantes del año. Por un lado, volví a aprobar en abril el éxito de aquella propuesta de edición limitada de SPRLS con un marcado énfasis en la estética militar. Este verano, el Booking Cine de Inditex también presentó una colección Cápsula en alianza con la Universidad de Bellas Artes de Vigo, en la que destacan piezas de pura tendencia pero con un aire preciosista, como combinaciones en tono pastel de blusas de organza con faldas lápiz o trench de corte futurista. En esta línea de colaboraciones con jóvenes diseñadores que integran el proyecto de Zara llamado VIEWS, la marca española se ha aliado esta vez con futuras promesas del Instituto Marangoni de Milán, una de las escuelas de moda más reputadas a nivel internacional. Por primera vez, la marca ha dado a conocer el nombre y el rostro de los estudiantes de moda que han trabajado en la colección. Las prendas integran de hecho una propuesta muy interesante disponible a partir del 2 de septiembre de cara a afrontar el regreso a la oficina. Trajes de chaquetas con estampado de cuadros perfectos para ir a trabajar o trench fluidos de corte minimalista que solo necesitan una prenda potente debajo para construir el perfecto estilismo de oficina. Leemos de noticierotextil.net IFEMA organizará la pasarela Gran Canaria Moda Cálida IFEMA organizará la próxima edición de la Semana de la Moda Baño Gran Canaria Moda Cálida Pasarela Profesional de Moda Baño que se realizará en el recinto de Expo Meloneras del 3 al 6 de octubre bajo la dirección del Cabildo de Gran Canaria. Próximamente se darán a conocer las firmas participantes en esta próxima edición de la Semana de la Moda Baño entre las que volverán a estar presentes firmas consagradas de moda baño infantil y jóvenes talentos de Gran Canaria y de otras islas del archipiélago así como destacadas firmas invitadas nacionales e internacionales. Pasamos a smoda.elpaís.com con el titular La diversidad se impone en el mundo de la belleza Los últimos desfiles de L'Oréal Paris celebran lo distinto y enlazan la variedad como el código de maquillaje del momento La palabra inclusividad se ha colado en todas las conversaciones de la industria cosmética Aunque resulta siempre difícil determinar el momento exacto en el que estos cambios suceden prensa y especialistas del sector parecen coincidir en que un evento generalizó el término en todos los estratos El desfile que L'Oréal Paris se organizó durante la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2018 Repetían experiencia tras el éxito del año anterior y esta vez lo hacían con una pasarela flotante sobre el río Sena en un espectáculo abierto al público Quisimos capitanear este mensaje de democratización de la belleza señaló el entonces presidente del grupo Pierre Emmanuel Una rápida búsqueda en Google que arroja más de 2 millones y medio de resultados demuestra la coincidencia de criterio del sector De la misma web tenemos Neuromarketing Si quieres encontrar la felicidad, deja de comprarla La felicidad que nos venden se basa en consumir objetos o ideas que activen nuestro sistema de recompensa pero ni la felicidad se trata de una búsqueda externa ni puede ser un estado continuo en nuestra existencia La felicidad ya no es opcional, es un imperativo social Un mandato que nos llega a través de libros de autoayuda, mensajes en tazas o consejos de gurús y que inculcamos incluso a los más pequeños cuando les pedimos que no estén tristes La cuestión es que estas estructuras cerebrales no producen esa felicidad de forma constante sino que funcionan de tal manera que una recompensa nos produce una sensación de felicidad que pronto desaparece para ser sustituida por la búsqueda de otra recompensa en una escala casi infinita orientada al consumo Solemos hablar de la felicidad en términos externos como si la felicidad fuera algo que está extraviado en algún lugar y hubiera que encontrarla como cuando se nos pierden las llaves y al final la búsqueda de la felicidad, además de ser un poderoso, un marketing se ha convertido en una imposición Debemos empezar por dejar de rechazar nuestras emociones negativas y dejar de rechazar las emociones negativas de los demás Continuamos con la misma web smoda.elpais.com Negocios por delante, fiesta por detrás Vuelve el mulet el corte eternamente odiado El peinado representó en los 70 esa androginia de la que se valió Bowie para apoyar la libertad desde los escenarios Era una fusión de los peinados típicamente masculinos y femeninos el largo y el corto, lo funcional y lo divertido todo en un mismo look El mulet de la mano de Bowie subvertía las normas habituales establecidas para cada género y jugaba con la identidad hasta el punto de definir al cantante como el dandy diva Una figura que no es típicamente ni hombre ni mujer pero que juega con los elementos más característicos y estereotípicos de ambos al mismo tiempo De la misma web tenemos cuatro señales claras de que necesitas vacaciones de las redes sociales Los expertos aconsejan desconectar de forma temporal pero algunos síntomas podrían indicarnos la necesidad de un descanso indefinido Cansancio digital Si tenemos claro que hay momentos en el trabajo en el que nos sentimos agotados y quemados y necesitamos parar con las redes sociales en realidad ocurre un poco lo mismo Tal y como ya exponía en retina la ciberantropóloga Amber Case la tecnología nos está desconectando y esclavizando y por ello es necesario volver a conectar con nosotros mismos dándonos espacios para pensar y viviendo experiencias reales Otro síntoma podría ser refrescar continuamente en busca de nuevos likes No solo se trata de subir la foto se trata de subirte la autoestima acumulando me gusta y por eso no puedes dejar de actualizar compulsivamente en busca de nuevas notificaciones que no siempre llegan Otra señal siempre estás en línea Un comentario negativo te fastidia el día Y finalmente las redes te roban el sueño Pasamos a un grupo de noticias de Fashion Network.com La primera CFDA desvela el programa de la Semana de la Moda Nupcial de Nueva York Del jueves 3 al sábado 6 de octubre El calendario oficial de la New York Fashion Week Bridal incluye a más de 40 diseñadores y un desfile para conmemorar el aniversario 20 de Ang Barge En otra noticia de la misma web Las ferias informales en Buenos Aires van en aumento Las ferias internadas o multipunto en la ciudad de Buenos Aires popularmente conocidas como Saladitas Han aumentado durante el pasado mes de julio un 15% con respecto a la medición del año anterior También tenemos The Fashion Network Estados Unidos aplica la subida de aranceles a las importaciones de China Estados Unidos ha cumplido con su prometida subida de aranceles a las importaciones chinas Y desde este domingo aplica un gravamen del 15% 5 puntos porcentuales más de lo que había anunciado en un principio por valor de 112 mil millones de dólares De la misma página tenemos Who's Next Alista su edición más ecológica Who's Next quiere revolucionar las costumbres y proyectar a sus expositores y visitantes hacia el futuro Después de la presentación del Fashion Impact entre los gigantes de la industria durante el G7 en Villarriz La nueva edición del salón que se celebrará del 6 al 9 de septiembre estará marcada por el lanzamiento de Impact un evento dentro del salón dedicado a la moda comprometida en cualquier frente ambiental, social y especialmente con proyección al futuro En otro titular The Fashion Network Inicia la cuenta regresiva para la primera edición de Mola en México Tal como ha adelantado oportunamente Fashion Network el movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana Mola pisará México por primera vez para llevar a cabo en Puebla su segunda edición regional entre el 4 y el 5 de septiembre dentro de las instalaciones de la Universidad Ibero También leemos The Fashion Network.com Inicia la cuenta regresiva para la sexta edición de Eva Boulevard en Bogotá Eva Boulevard, la feria comercial de moda y belleza dedicada a la mujer abrió las puertas de su sexta edición este 5 de septiembre con dos eventos consecutivos del 5 al 8 y del 12 al 15 de septiembre El evento tendrá lugar en el Parque de la 93 una de las zonas comerciales más importantes de Bogotá Y en nuestra última noticia de Fashion Network.com y del día Endeavor lleva su nueva edición a la ciudad de Rosario Este 19 de septiembre se realizará una nueva edición de Experiencia Endeavor uno de los eventos más importantes que reúne a la comunidad emprendedora de Argentina La cita será en la ciudad de Rosario en el Salón Metropolitano ubicado dentro del Shopping Alto Rosario Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más Stylepoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza